ustedes saben que hablamos de que hay que seguir con estos paneles internacionales aquí en directo al punto con Adahitza porque la gente tiene que educarse tiene que entender dónde están parados cuatro dedos de frente por favor y asumir que lo que está pasando en Latinoamérica o en Europa no es como que ellos allá y tú acá porque todo eso está cayendo ya en el área del Caribe y estamos todos en lo mismo nos quieren empujar un mundo globalista a la cañona, nos quieren endilgar hasta las ciudades de los 15 minutos, nos quieren obligar a comer insectos, nos quieren obligar a que nos tra... ahora resulta que la próxima pandemia es además de la pandemia el cambio climático y trancarnos en los hogares porque no podemos salir para no contaminar el ambiente y quedarnos dentro de las casas, etcétera, etcétera o sea, todas estas barbaridades quieren hacer con nosotros y algunos países están diciendo, ojo, vamos a salirnos del Foro Económico Mundial y otros dicen, vamos a salirnos de la Organización Mundial de la Salud que quieren apoderarse de nuestros poderes pero otros están dispuestos a entregarse y no entregar armas específicamente sino entregar todo el corazón, la libertad, la vida absolutamente todo y hoy vamos a hablar un ratito de varios temas interesantes tengo a David Ruiz desde España bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches buenas tardes a toda la audiencia de Directo al Punto bueno, al resto de invitados y bueno, a ti darte las gracias por la invitación muchas gracias Hugo Marcelo Valderrama es de Bolivia saludo gracias Ada un placer compartir otra noche más con los distinguidos amigos de hoy y con la audiencia que cada día crece así es Maximiliano Lobos desde Chile que estaba leyendo hoy una columna él dice me quieren preso para no se les va a dar hola así es Ada ¿cómo estás? un abrazo muy grande muchas gracias por la invitación es un placer poder conversar con un panel internacional de lujo con personas tan distinguidas como los contertulios que están presentes y que tienen tantos valiosísimos aportes que hacer a nuestras ideas de la libertad así es y no es para menos que tenemos aquí desde Venezuela José Luis Santa María hola hola cordial saludo nacionalista a todas las personas que se conectan directo al punto muchas gracias a David así es yo creo que es importante presentarlo así rapidito ustedes conocen a Hugo Marcelo Valderrama que ha estado con nosotros ya lleva dos años economista catedrático universitario escritor analista político y columnista en diversos medios de prensa igualmente David Ruiz comunicador español quien modera y dirige la imaginaria Maximiliano Lobos que para bien sea la primera vez que está con nosotros desde Chile escritor y activista político licenciado en ciencias jurídicas y sociales fundador en el movimiento generación por la vida y movimiento confluencia por Chile y José Luis Santa María bien importante para nosotros también activista por la libertad y la democracia sufrió en primera persona la tiranía del régimen venezolano y recibió premio de Saharok en el 2017 por el parlamento europeo o sea aquí hay gente que van a poder hablarles del tema que hemos seleccionado para hoy y obviamente hay que hablar de las repercusiones del socialismo del siglo XXI en la región y eso incluye el Caribe y Latinoamérica comenzamos contigo Hugo vamos a dar un preview aquí un trasfondo antes de arrancar con las opiniones de cada uno de ustedes Hugo gracias gracias qué honor que me permitas abrir la noche teniendo invitados de luz a ver y sé por dónde va porque alguna vez yo había dicho que todo este asunto de la metodología que se ha exportado de desestabilización de países ha sido un poco la puesta puesta prueba en mi país a principios del siglo XXI finales del siglo XX y me refiero a la unión tácita abierta explícita entre el narcotráfico y los discursos populistas mi país el año 92 el año 91 en octubre firma un acuerdo con Estados Unidos para enfrentar al crimen transnacional y cuando el gobierno de ese entonces el ministro de relaciones exteriores de ese entonces Gonzalo Flores que murió hace no mucho tiempo en Estados Unidos exiliado por Evo Morales y el embajador de la DEA perdón el encargado de la DEA en ese momento Robert Bonner anuncian que mi país iba a tener una cumbre antidrogas que iba a invitar a Venezuela a Colombia a Chile etcétera la prensa cuando se hace público a través de la prensa de ese entonces estamos hablando de hace 30 años atrás era prensa escrita televisión y radio el internet estaba en pañales en ese momento los diputados de las izquierdas que en ese momento eran grupos minoritarios porque habían sido derrotados en la guerra fría estos grupos minoritarios de izquierda salen y salen pero foribundos a defender el narcotráfico abiertamente todavía Evo Morales no había existido al poco tiempo toman fabrican a Evo Morales con apoyo de ONGs norteamericanas que estaban financiadas desde Argentina pero con plata norteamericana y aquí entran en juego por ejemplo ONGs como Coca 90 de la mano de algunos personajes ligados al kirchnerismo argentino como Bruno Fornillo Pablo Stefanoni y algún personaje más estos empiezan a hacer una invasión tipo proxy que es desestabilizar los medios de comunicación la educación y la opinión pública en general a través de mucho dinero que estaban a través de ONGs mediante ONGs toman periódicos compran periódicos crean periódicos etcétera y empiezan a construir la idea de que si Evo Morales incendiaba una carretera destrozaba caminos dinamitaba puentes asesinaba policías mandaba a matar gente inocente lo estaban haciendo porque era una protesta social entonces esta idea de el terrorismo no, no es terrorismo es protesta social Evo Morales no es un matón no es un delincuente es un líder social empiezan a fabricarle el nuevo sujeto revolucionario que ya no era el Che Guevara ya no era el proletario cambiaron la imagen del Che Guevara que en el fondo era un tipo que descendía de una familia aristocrática de la Argentina tipo de mucho dinero y cogen a un Evo Morales inetrado más rústico más autóctono y lo ponen como el sujeto revolucionario del indigenismo por el cual empiezan a desestabilizar mi país con mucho dinero de el narcotráfico así tumban tres gobiernos empezaron por ustedes empezaron por Cuba y ustedes y después se siguió regando como él claro bueno en el caso ya habían tomado Venezuela pero en el caso venezolano lo hicieron a través de una elección ¿no? en cambio en el nuestro tumbaron gobiernos tumbaron gobiernos y ahí entra el coronel Chávez que empezó a financiar algo que ya Fidel Castro había pensado antes que era el centro o el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos pero que no era nada más que un artefacto de invasión cubana hacia mi país mucho dinero desde el pueblo venezolano que este sinvergüenza de Chávez le había robado al pueblo venezolano llegaba a estas instituciones tanto venezolanas cubanas y algunas otras argentinas para financiar revueltas sociales en mi país y esto Pedro Pedroza alguna vez lo dice en su libro el mecanismo de exportar la revolución y hay otra gente que dice que no fue nada más que una invasión tipo proxy o sea fue la toma de un país a través de métodos no tradicionales por eso era necesario la alianza entre el populismo y el crimen organizado porque el crimen organizado desestabiliza instituciones y los deja débiles como para que esta gente le salte a la cabeza bueno eso es lo que pasa y eso es el socialismo del siglo XXI que de ahí se exportó a otros países y que se está repitiendo hoy mismo en Chile en Colombia etcétera y lo que están peleando casi todos y ni hablar de Estados Unidos con el movimiento WOC pues vamos entonces con Maximiliano Lobo ¿cómo lo ves? bueno lo veo de manera muy muy similar de hecho el otro día en un programa que fui también invitado con David llegamos a la conclusión de que estos fenómenos de disgregación y de generamiento social están ocurriendo prácticamente de modo paralelo en este momento no solamente en los países latinos sino que además en Europa con España y también en los Estados Unidos de forma muy muy agresiva veamos lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en la costa oeste con el con el ingreso masivo del fentanilo de forma absolutamente indiscriminada y con alcaldes como por ejemplo el de San Francisco como por ejemplo el de California que no solamente avalan esto sino que además le dan dinero a la gente para que gente que está absolutamente destruida en las calles y que merecería una mano una mano de compasión se la da para que se sigan drogando ese es el nivel de degeneramiento social y político que está produciéndose en los Estados Unidos entonces en Chile se está produciendo en este momento un un fenómeno tremendamente relevante porque además nosotros estamos en un proceso constitucional en este momento en Chile en Chile en el año 2008 se produjeron las primeras manifestaciones violentas de los estudiantes de la secundaria se produjeron manifestaciones profundas profundamente violentas donde hubo elementos del partido comunista chileno elementos anárquicos también internacionales que financiaron estos primeros protomovimientos estudiantiles directamente sediciosos que buscaban tumbar al nada de casualidad correcto nada de casualidad pero ahí comenzó cuando estaba el expresidente Ricardo Lagos de hecho el presidente Lagos era un presidente socialista moderado y se buscó a través del movimiento estudiantil tumbar a este presidente no lo lograron por supuesto debido a que la institucionalidad chilena es bastante fuerte en ese sentido pero en ese en esa cantera de personajes surge este Gabriel Boric además Camila Vallejo y toda su plana mayor que hoy día están en los ministerios luego en el año 2013 se produjo ya estos chicos que eran de de secundaria ahora estaban en la universidad estos mismos chicos con Boric a la cabeza con Camila Vallejo y Giorgio Jackson que son sus ministros más importantes ahora hacen una gran revuelta estudiantil universitaria entonces pasan de la de la secundaria inmediatamente a la universitaria a hacer más revueltas sociales y siempre instaurando un discurso de lucha de clases un discurso tremendamente altisonante muy violento para con las personas que trabajan para las con las personas que emprenden y estos personajes ya para 2016 pasaron a la palestra política directamente siendo tres de ellos electos diputados y con toda esta plataforma que les que les permite el parlamento crean un partido político llamado convergencia social se unen a otros partidos que tienen absolutamente claros sus vínculos con el narcotráfico como por ejemplo el partido comunista chileno ahí están las pruebas que el expresidente uribe le dio a todo chile y chile quedó estupefacto al saber cómo el presidente uribe delató al partido comunista chileno con sus vínculos con el narcotráfico venezolano y la instrucción militar que recibieron algunos militantes comunistas chilenos en las selvas venezolanas y por lo tanto todo este este dinero que estamos hablando no de poquitos millones de dólares cuando nosotros hablamos del narcotráfico de cocaína por ejemplo a nivel internacional nosotros estamos hablando del orden de 80 mil millones de dólares por año y usted entonces usted no puede ser mi estimado mi estimado auditor tan incauto de pensar que ese flujo de dinero internacional no va a buscar la impunidad a través de infiltrar las políticas de los distintos países y lo que se produce en chile finalmente es que todo este movimiento estudiantil que comenzó hace prácticamente ya casi 20 años hoy día logra la presidencia de la república y no solamente eso sino que además con el discurso refundacional de una nueva constitución porque supuestamente todos los problemas de chile que nos faltan para llegar al desarrollo que estamos ahí siempre estamos ahí y algo pasa con chile que ahí está y está y está y algo pasa como que le ponen el el freno el discurso de la nueva constitución y logran a través de un plebiscito estos personajes convencer a toda la clase política que los problemas de chile se vienen a solucionar con una nueva constitución y el pueblo chileno en esta borrachera constitucional por un 80% dijo sí ok vamos sabe que vamos a abrir una un llamado al poder constituyente originario y se produce una primera propuesta constitucional que francamente fue el año pasado todo esto fue absolutamente rechazada por los chilenos un 62% de chile finalmente le dijo que no a esta propuesta constitucional absolutamente marxista ya estamos hablando de un marxismo ya de los años 60 lo que lo que se estaba lo que se estaba proponiendo y finalmente chile despierta de esta borrachera constitucional y le dice que no a gabriel boric y nuevamente ahora le dice que no en las últimas elecciones para un segundo proceso constitucional muchos celebramos eso que pasó en chile estábamos pegados a las noticias por todos lados y chile fue el que le dio un empujón a muchas otras personas como paraguay y al mismo colombia cuando cayó con petro y dijeron espérate espérate y todo el mundo está tratando de sacar la cabeza y despertar y obviamente españa que ya mismo nos va a decir david como también ellos están despertando de esta bofetada que han estado recibiendo vamos con santa maría que ellos él de primera mano sufrió todo ese abuso en venezuela y cuando ve lo que están pasando a otros países uno dice bueno y por qué no aprendemos por cabecena pues parece que seguimos en lo mismo tenemos que darnos con la piedra en la cabeza porque tú le dices mira te va a pasar esto no nosotros no somos venezuela eso es allá venezuela aquí no eso decía colombia aquí no y se reían cuando tú le decías oye por favor consideralo mira cuidado olvídate ustedes son unos metidos allá en puerto rico que le importa a ustedes y estados unidos ustedes están opinando ustedes no saben esto nosotros somos los que somos bueno y ahora están llorando y tratando de tirarse si pudieran de paracaídas y caer en eeuu o en otro lado y salir de lo que le están haciendo santa maría muy buenas noches bueno yo creo que tal cual como lo describiste ahora último y creo que arreza un dicho nadie aprende por cabeza ajena y seguramente es una de las constantes viendo este programa yendo directamente al punto acerca de las consecuencias de la revolución del siglo veintiuno todos nosotros los venezolanos en algún momento pudieron haber pensado esto a la ligera tomándonos las cosas muy ligeramente pero yendo al punto tajante es cuando deben entender de que no son hechos aislados y que nada de esto ha sucedido porque ha sido un mal trabajo de las sociedades políticas de los de las de los cuerpos de la sociedad civil del mundo y la civilización esto es algo muy profundo de pensamiento ideológico fundamentalmente yo quisiera abrir mi intervención sobre todo porque lo describas muy bien pues he sido víctima de la represión he sido preso político pero efectivamente hoy en Venezuela las consecuencias que hay estamos hablando de casi 300 presos políticos nueve mil ochocientas personas que hemos aportado nuestro testimonio ante la Corte Penal Internacional para apuntar al tirano al criminal a la persona que eh ha sido señalada con testimonio efectivamente a su responsabilidad en eh crímenes de lesa humanidad establecida en el Estatuto de Roma y que ha sucedido con eso hoy lo decía en otros programas junto a David este yo ostento el premio Saharok en el 2017 porque a Venezuela el 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 ¿cómo se llama? el Congreso el el foro de las Naciones Europeas el el Parlamento ha decidido entregarnos a nosotros ha decidido entregarnos a nosotros el el premio Saharok y es al pueblo venezolano y es a la lucha de resistencia pero resulta que España resulta que Europa se ha limpiado y se ha lavado la cara con todo esto tratando de darnos a nosotros un premio pero de alguna manera no están siendo conscientes ni coherentes ante la gravísima eh problema de indefensión ante una tiranía ante los criminales que hoy y hoy eh parte de esos criminales pululan en el mundo eh libremente como si aquí no hubiese pasado nada hoy hay dos palabras y dos frases antes de terminar mi intervención que quiero hacer claro una eh de Vasco Manuel de Acosta Corales preso político liberado y eh que murió ya casi hace un año el 13 de agosto y decía los hombres eh que tenemos miedo lo hacemos porque sabemos de primera mano que existe una razón fundamental para tener miedo pero lo superamos y somos capaces de enfrentar al tirano a la maldad a la opresión y otra de Oscar Pérez víctima de un régimen criminal que fue abatido a la vista del mundo entero y parece que han pasado años y esto no ha sido suficiente para dar hoy los venezolanos mueren de mengua de desidia y eso es lo que se repite en las constantes de los países y las intervenciones que han tenido antes de mí como Chile como Bolivia y seguramente las que estaremos muy pendientes y al tanto de ver en Colombia y en otros países así como en Brasil y es porque el foro de Sao Pablo y es porque la izquierda internacional está haciendo un trabajo de profundidad muy grande y solamente foros de comunicación social como este medios abiertos realmente pueden dar al traste a esta perversión yo estaba escuchando para este programa un video donde un venezolano decía que él se sentía que él sus hijos y toda su familia habían sido unos cobardes porque no regresaban a Venezuela a tratar de salvar a su patria y entonces habían preferido huir y dejarlos a su merced pero como bien dice si regresan sabe que son hombres muertos mujeres que van a ser asesinadas no van a llegar ni a primera base pero que piensas de eso antes de pasar con David cuando la gente dice porque los venezolanos no regresan o peor aún los que se creen que por el voto porque si ellos no quieren a Nicolás Maduro porque en las elecciones no lo sacan con el voto bueno porque no entienden pero quiero que tú Adai yo esto lo reflexioné en el 2017 cuando salí de la primera prisión política del 2014 al 2017 por los hechos de las manifestaciones del 2014 y mucho antes quiero decir de que la trayectoria de persecución que ha tenido contra la revolución y específicamente con Hugo Rafael Chávez Fría su responsabilidad a la persecución a la disidencia pero es justamente en estos tiempos de tiranía donde se ha criminalizado y ha sido todavía más fuerte pero en ese tiempo del 2017 yo lo explicaba claramente la intención del ser humano es de sobrevivir viví casi seis años de prisión en dos periodos y la única posibilidad que tiene el ser humano de sobrepasar y sobreponer ese momento tan difícil que es enfrentarse a luchar por la vida y la libertad son lo que te mantiene a ti vivo cuando el ser humano se pone en una coraza y se viste ante la necesidad de ese miedo tienes dos opciones o vivir con ese miedo clandestinamente y sopesado o enfrentarlo y sobrepasar y decía pero como es posible como como decían a nosotros oye pero ustedes no se cansan ustedes los piden encerrados los persiguen los torturan los apresan son señalados tienen como se llama casos jurídicos abiertos y no se cansan pero es que el mayor problema el mayor temor que tengo junto al temor de Dios es el temor de quedarme callado y de no hacer nada ante la necesidad que tenemos de enfrentar David Ruiz esto que está pasando en Latinoamérica ustedes ahora también se pusieron de pie y además de que antes antes de Franco estos revolucionarios ustedes también sabían de guerrear y defender sus derechos y a ver si algo ha quedado en evidencia de lo que han estado hablando los antiguos compañeros es que bueno el socialismo al fin y al cabo el socialismo del siglo XXI al fin y al cabo ese mal representa el mal hecho política si decimos socialismo del siglo XXI lo podemos enmarcar en un periodo concreto pero las consecuencias son las mismas lo estamos viendo en Chile en Bolivia en Venezuela en Colombia en España pasa lo mismo porque las políticas son las mismas ellos a nivel económico las consecuencias que vivimos allí donde existe régimen socialista a nivel económico son ruina miseria corrupción lo vemos no estoy descubriendo la pólvora aquí y a nivel social lo que estamos viviendo aquí en España y allí en Hispanoamérica es caos división odio adoctrinamiento señalamiento persecución si no piensas como ellos y eso pasa en todos los países de Hispanoamérica ellos utilizan varias banderas varias herramientas de siempre han utilizado la herramienta de la lucha de clases ¿vale? para dividir a la sociedad y sobre todo para empodercer a la sociedad una lucha de clases trabajador-empresario trabajador-emprendedor o de contra-rico ¿vale? y para ello ¿qué hace? pues acusa señala y persigue al tejido productivo privado ¿y cómo lo estamos viendo? si bajamos al terreno ¿cómo lo vemos eso? ¿qué está pasando con los recursos naturales ahí en Hispanoamérica? están siendo expropiados están siendo expoliados y bueno al final y al cabo eso es donde repercute en los propios trabajadores ¿qué hacen con la empresa? se acaban yendo ¿qué pasa con esos recursos? o pasa en el sector público con lo cual se lava las manos no invierte y al final pasa lo que pasa que suben los precios y los paga nosotros los ciudadanos o otros casos como por ejemplo el Maximiliano Lobo seguramente lo conozca mejor el caso de Chile ¿de quién depende la energía de Chile? la energía de Chile depende de China ¿y qué consecuencias tiene eso? que China apretando un botón te deja sin energía con las consecuencias que eso tiene ahora en este siglo XXI ¿qué banderas se están enarbolando? ¿qué banderas se están utilizando para exacerbar esta división y este odio? la lucha perdón la lucha de sexos hombre y mujer lo vemos a diario en cualquiera de nuestros países esto no es algo propio de España sino en cualquiera de nuestros países la lucha de razas blanco o negro lo estamos viendo la lucha climática que bien decías todo lo que se hace es por el cambio climático uno de los dos más y hacia donde vamos es no tendrás nada y serás feliz ahí vamos con estas políticas y ahora una lucha que está cada vez y que va a más es la lucha y la persecución religiosa de la religión católica lo estamos viendo en Nicaragua lo estamos viendo en México lo estamos viendo aquí en España con lo cual si la lucha de clases te empodrece a nivel económico esta lucha social que estamos viendo de sexos lucha de raza lucha climática incluso lucha religiosa lo que te hace es que te empobrece a nivel social eso es lo que es el socialismo ¿vale? ¿y con qué intención? simple y llanamente de permanecer en el poder de enriquecerse y proteger a quien decían ellos ¿quién son sus socios? ¿quién los respalda? el narcotráfico no hay otra es mantener el negocio a costa nuestra simple y llanamente aquí allí en cualquier punto donde reine el régimen socialista y bueno todo esto todas estas políticas ¿quién las ha asumido? ¿quién las ha hecho propias? la agenda 2030 el globalismo si os fijáis estas son las políticas que ha comprado la agenda 2030 que ha comprado el globalismo con lo cual si tenemos que resumir hay dos tipos de políticas hoy en día el globalismo y las políticas que apuestan por lo tuyo por lo propio por la soberanía los patriotas no quedan más entonces no es algo propio si algo aprendido en lo que llevo en esto es que no es algo propio de España no es algo propio de Bolivia no es algo propio cuando nos podemos hablar vemos que los problemas son los mismos y eso es lo que le tenemos que hacer ver a los ciudadanos que esto no es un casualidad o que esto no es algo propio de que aquí no hay más listos ni más tontos sino que todos somos iguales simplemente tenemos que abrir los ojos y ver quién tenemos delante es eso España ahora está despertando pero nos queda mucho por delante aquí hay mucho barrigado y hay una red clientela bastante importante que tenemos que romper y bueno eso cuesta trabajo ¿por qué? y ya termino porque en todo esto influyen varios aspectos uno es la educación vemos el adoctrinamiento que hay en los colegios dos es la formación vemos el nivel de la formación como ha ido bajando cada vez ¿por qué? porque le interesa que la ciudadanía que la sociedad no tenga criterio propio es decir que no tenga capacidad de crítica o de plantearse lo que tenemos delante de nuestros ojos y eso cuesta mucho trabajo romperlo pero bueno para eso estamos aquí para contribuir a esa lucha nos quieren cegar y decirnos cómo pensar qué comer cómo caminar aquí nos dice a Huilda Marti dice la ONU está detrás de todo esto y obviamente la Organización Mundial de la Salud el Foro Económico Mundial todos esos poderosos ¿verdad? que están detrás de qué hacer y qué no hacer ahora mismo Bill Gates que va de camino a reunirse mañana con el presidente de China ¿a qué? a seguir trabajando con su agenda a mí me preocupa lo siguiente estoy viendo cómo las fronteras abiertas es parte del socialismo del siglo 21 porque entonces ahora mismo los sirios y personas que no aman a Occidente y que odian todo lo que es el catolicismo la iglesia protestante y demás están inmersos metiéndose en Irlanda en Francia en Italia en España y obviamente en Inglaterra entonces ellos llegan con machete en mano están todo el tiempo por dentro del pantalón andan con un machete yo no sé cómo lo hacen pero lo hacen entonces de momento tú ves que vas por la calle y empiezan a discutir alguien los miro mal y rápido le empiezan a hablar a ellos ¿verdad? porque son católicos o se proyectan como personas que son de color blanco o lo que sea rápido sacan el machete a atacar y entonces están cometiendo violaciones robos y demás y dicen no es que hay que aceptar a la gente porque todos estos países se han hecho de inmigrantes y no se deben cerrar las puertas bueno España Estados Unidos todos tenemos migrantes pero esta migración es otra cosa esta es una migración una invasión por diseño para el globalismo y confundir y crear todos estos caos en las calles entonces los lugareños ya no saben dónde meterse van por la calle a caminar a su perrito y ahí vienen y le caen encima y le dan una pela al señor de 60 años jubilado tranquilo a la nena se la violan al nene lo golpean o le meten un machetazo entonces estamos viendo que todo esto que está pasando en Latinoamérica es más o menos ya en Europa están bien adelantados con esto con los sirios acá pues obviamente están los chinos y está Irán metido en dinero y hay otra gente metiendo chavos para adueñarse de nuestros países pero todavía no está ocurriendo esto sino que esta migración más bien es tratando de entrar a Estados Unidos a seguir impactando y afectando el único país de libertad que quedaba entonces pues tienen las fronteras abiertas y México colaborando Canadá colaborando y ahí es donde estamos ese es el socialismo del siglo XXI tratando de adueñarse de Estados Unidos y por un lado yo no quiero comunismo y trato de huir por las fronteras de Estados Unidos pero llego a Estados Unidos a votar por los demócratas y a meter las ideas mías socialistas y comunistas y odio a los americanos yo no entiendo vamos entonces Hugo Marcelo Valderrama y empezamos la ronda de nuevo ¿cómo resolvemos esto? que somos tan anormales que queremos salir huyendo del socialismo pero vamos a tratar de implantar nuestra filosofía o sea me refiero a los que vienen de países comunistas gracias a Dios yo no tengo ese problema todavía pero estoy ojo a visor porque estoy rodeada de comunistas Hugo mira hay un detalle que tú planteaste en Europa están los sirios y otras nacionalidades africanos africanos también aquí en Bolivia pasa algo yo tengo muchos amigos venezolanos me toca compartir aulas con venezolanos en general los que me ha tocado compartir aulas como profesores como colegas de trabajo son una migración de venezolanos que salió a principios de la década pasada ¿no? estamos hablando de profesores de filosofía profesores de economía periodistas que han hecho una vida acá y que se han adoptado y se han adaptado a bueno en general los hispanos a pesar de nuestras diferencias tenemos un marco en común entonces como que al final se acabó haciendo una migración de ok somos vecinos y ya está segunda y tercera de gente muy violenta muy violenta yo me puse a investigar que era esta violencia y resulta que era una pandilla promovida a través del chavismo para invadir países por eso es que hay que analizar que esto siempre se trata de invasiones tipo proxys no son invasiones tradicionales son invasiones no viene un ejército vienen delincuentes camuflados a través de crisis que esta misma gente llega a forzar o sea siete millones de venezolanos que han huido del hambre en su país obviamente en esos siete millones ha habido de todo y han aprovechado esta gran masa humana para introducir en todos los países a esta pandilla que se llama el tren del sur que me debe si me equivoco en el nombre vamos a dejar que mi amigo Santa María no lo corrija y esta pandilla en Bolivia es tren de aragua correcto tren de aragua perdón esta pandilla está por ejemplo metida en Bolivia tráfico de drogas tráfico de niñas prostitución forzada desaparición de personas tráfico de órganos hacen y deshacen en coordinación con una pandilla promovida y financiada por el partido de Lula da Silva que es el PCC y que ambas y que ambas pandillas además están recibiendo entrenamiento de las FARC en las selvas colombianas y en tierras cubanas para hacer terrorismo o sea esto es toda una red de delincuencia Ada y obviamente ¿cuál es la función que tienen estos grupos de shock en Bolivia en Venezuela y donde se los manda? sostener al gobierno porque es lo que pasa aquí empieza una protesta contra el gobierno y son ellos los que salen son estos grupos armados por eso es que esto es una exportación de la delincuencia Hayek un premio Nobel en economía del siglo XX tiene un libro que es muy recomendable se llama Camino de Servidumbre y hay un capítulo ahí que se dice ¿por qué mandan o por qué dominan los malos? el capítulo 10 del libro y en esencia es porque él dice el socialismo siempre es aliado del AMPA siempre porque las políticas socialistas solo se pueden implantar por la fuerza y para implantarse necesitas gente que no tenga escrúpulos y esos son los delincuentes por eso es que no va a haber socialismo sin delincuencia es natural es una unión consustancial el socialismo no es nada más que la delincuencia con un discurso ahora todo esto está en las puertas de Estados Unidos a mí me preocupa México es una plataforma para dictatorial el gobierno de México dice no yo no me voy a agarrar a balazos yo quiero abrazos con los narcotraficantes cuando Evo Morales cae en mi país porque los bolivianos le resistimos 21 días en las calles nos enfrentamos a sus matones muchos de los matones de Evo Morales eran financiados y eran agentes de lo que decía mi amigo Santa María venezolanos de esta pandilla además de Tren de Aragua tuvimos 20 días de enfrentamientos en las calles ganamos los enfrentamientos en las calles y México salva a Evo Morales se vuelve operador de México va a Cuba viene a la Argentina y regresa al poder entonces es un gobierno México se ha puesto al servicio de estas delincuencias organizadas y obviamente por eso es que está permitiendo que toda esta masa humana fronteras abiertas a través de Tamaulipas y Texas están ingresando esta cantidad de gente que no va a ahora que me hablas de México ¿hay posibilidades de que salga de esta ecuación el presidente de México o crees que la corrupción es tal que no van a poder los mexicanos con el derecho al voto sacarlo porque yo lo que veo es que están en las calles y han llenado las calles diciéndole basta pero de ahí a que logren sacarlo no lo sé mira Santa María yo y quizás los chilenos hemos experimentado lo que se llama las asambleas constituyentes ¿no? que es en el fondo ponernos la receta la constitución cubana donde no es una constitución es un manual de la dictadura ¿no? entonces ellos tienen ahí todos los me toman y centralizan todo el poder el aparato judicial el sistema electoral y todo lo demás y lo que pasa es que una vez que se instala eso se instala una tiranía en la que no lo sacas nunca más y ahí perdimos la posibilidad del voto México no sé si habrá podido habrá perdóname estoy teniendo problemas con el audio repitemos otra vez eso último no sé si México habrá llegado a ese nivel de desinstitucionalización hola hola ¿me escuchan? ahora sí ahora eso último no te escuchas adelante entonces si México todavía tiene ese nivel de institucionalidad en el aparato electoral se podría pensar en un sistema de elecciones en Bolivia eso es imposible en Venezuela ni hablar etcétera porque ya somos naciones capturadas capturadas por el socialismo del siglo XXI aquí hablar de elecciones es una utopía lo mismo que Venezuela es mandar a la gente al matadero a elegir a su verdugo nada más otra vez veamos qué sucede en México habría que consultar con alguien mexicano cómo ve la institucionalidad democrática en el aspecto de las elecciones todavía si hay o no hay salida por ese lado vamos con Maximiliano Lobos bueno mira yo pienso que la el diagnóstico está meridianamente claro creo que el avance del crimen organizado hacia el espacio político es prácticamente idéntico en nuestros países solamente hay algunos países que se salvan todavía como por ejemplo mi país creo que se salva porque la sociedad civil no le permitió a esta asamblea constituyente la instauración de un régimen no claramente claramente totalitario de izquierda que era lo que pretendían en el texto rechazado si yo empezara a contarles las impresionantes locuras de ese texto ustedes no podrían creerlo por ejemplo en Chile jamás ha existido un poder judicial dependiente del poder ejecutivo con algún consejo observador que se llamaba el consejo observador de la justicia que quería que los jueces los nombramientos dependieran del poder ejecutivo por ejemplo es una locura democrática que no se ha visto jamás en Chile una ley una educación sexualizadora llamada de tipo ESI a través de la constitución es decir rechazar y cancelar el debate político el debate en el parlamento e instaurar constitucionalmente este tipo de adoctrinamiento sexualizador de la infancia y de la adolescencia y así suma y sigue todas estas locuras que fueron finalmente rechazadas Estados Unidos también se salva todavía si bien las consecuencias sociales en este momento como señalé a partir de la drogadicción de vastos sectores de la población es muy muy terrible pero se salva todavía Uruguay también se salva en general algunos países que tienen institucionalidad fuerte se están salvando pero se están salvando raspaditos nada más yo creo que los Estados Unidos en el caso de Ada que puede estar más cercana tienen gran peligro por la destrucción del tejido social la destrucción del tejido familiar los valores más tradicionales del Estados Unidos profundo los valores tradicionales de la familia de la vida de la propiedad privada en la medida en que el socialismo en los Estados Unidos está penetrando la conciencia política de los jóvenes y de la niñez a través de la política sexualizadora es ESI lo vemos con las drag queens lo vemos con estas charlas de educación sexual lo vemos con todo este tipo de verdaderos invasiones hacia la conciencia política y afectiva de los individuos finalmente esa invasión a la conciencia de los niños y de los jóvenes produce luego en la adolescencia que el niño ya es adolescente y posteriormente el niño ahora que es adolescente le comienza naturalmente el interés por la política y él se pregunta como niño ya joven y a ver ¿quién me representa a mí? ah mira yo creo que puedo ser lo que quiero yo puedo ser hombre puedo ser mujer puedo ser trans puedo ser VIP yo puedo ser lo que quiero yo puedo experimentar lo que quiero no tengo guía de un padre que me guíe en la vida yo puedo ser lo que quiero entonces ese niño ese niño que ahora es joven ve la oferta política y dice ¿quién me representa a mí con este pensamiento que le instauraron de niño a los 4 o 5 años con estas charlitas? entonces ese niño ¿qué va a decir? ¿usted cree que va a decir no a mí me representa Donald Trump o a mí me representa José Antonio Kass en Chile o me representa Javier Milley en Argentina o va a decir no mire a mí me representa alguien de izquierda claramente ese joven ese nuevo joven que está a puertas de la mayoría de edad y de votar va a decir a mí me representa la izquierda en consecuencia el socialismo del siglo XXI con estas políticas sexualizadoras de la infancia en realidad no está buscando como decíamos el otro día para nada está buscando que los jóvenes puedan prevenir embarazos no deseados puedan prevenir enfermedad de transmisión sexual esa es simplemente la coartada del socialismo del siglo XXI lo que busca el socialismo con esta política internacionalista ESI es simplemente cambiar la conciencia masiva de la población porque cuando tú te metes en la conciencia afectiva cuando te metes en la educación sexual en la educación valórica en la educación formativa y le quitas ese espacio a la familia que le da esa formación al niño vas a tener a un nuevo ciudadano de izquierda prácticamente sin esfuerzo porque simplemente el niño va a decir bueno que si yo soy tan inclusivo entre comillas o inclusive como le gusta decir yo soy inclusive a mí me gusta pensar que los géneros yo los elijo quien me representa a mí en la política va a decir a mí me representa la izquierda hay que tener mucho cuidado y hay que salir de frente es decir nosotros como activistas políticos tenemos que confrontar absolutamente de frente a este tipo de políticas y hablarles así como política pública por ejemplo en Chile siempre tengo muchos obviamente muchos muchos contrincantes en las redes sociales detractores detractores que te quieren acabar más que detractores son son personas que quieren verte acabar o que quieren verte simplemente en la cárcel porque tú opinas entonces el el la fórmula a mí me parece que es tratar a las políticas públicas y a los proponentes de políticas públicas como actores políticos en este sentido por ejemplo el movimiento LGBT es un movimiento político en cuanto tiene agenda política y tener una agenda política significa que tienes como movimiento propuestas de políticas públicas que tú quieres implementar a través del parlamento tú quieres ir al parlamento presentar un proyecto de ley no es así y que esa idea se convierta en una ley de la república si tú eres un movimiento de esas características entonces estás en presencia de un movimiento político tú no estás en presencia de un movimiento que representa al homosexual que representa al trans que representa al bisexual para nada estás en presencia de un movimiento político que tiene agenda política y en consecuencia hay que enfrentarlo en ese lenguaje usted como movimiento político yo voy en contra de esta propuesta política por tal y tal razón entonces con eso los deja fuera de esa victimización ay no que eres homofóbico que tú estás en contra de los homosexuales porque estás en contra de este trapo que es esta banderita arcoiris esa banderita arcoiris es un trapo simplemente por una razón muy sencilla porque no representa al sujeto homosexual no representa al trans representa a una agenda política sexualizadora que lo único que va a buscar es simplemente que más y más personas millones de personas al unísono se vayan a la izquierda sin hacer trabajo de campo sin hacer trabajo partidista sin hacer mitines políticos sin nada porque simplemente se infiltraron en el sistema educativo desde la más tierna infancia y con eso producen individuos de izquierda estaba escuchando y me acordé de este video mira esto ellos tiran al piso la bandera para subir la bandera de los colores me vas a decir que esto no hubiera planificado que es eso bueno eso eso claramente estamos en presencia de gente totalitaria tu bandera es basura la mía este es mi partido y como tú dices un partido político si lo es ahí lo vieron o sea le están dejando saber no nuestra bandera de colores va por encima que la la bandera nacional y los colores patrios en inglaterra es un movimiento político es absolutamente un movimiento político y se debe confrontar como tal se debe confrontar a partir de las propuestas políticas que ellos tienen y sacarles esa careta de humanitaria esa careta de compasión que ellos tienen de supuesta tolerancia son los más intolerantes son los más canceladores son los más que funan como decimos y este otro chistecito any gender fitting room yo le pago al hombre vestido de mujer que me diga a mí que yo tengo que entrar a un baño porque estén los mismos travestis que hombres hechos y derechos que mujeres que niñas de 15 años o bebecitas con su mamá ir al baño o nene o sea no no hay forma de que entremos todos a un baño porque todos estamos no somos familia no way no way no hay forma mira una persona que tiene pene que quiere ingresar a un baño donde las mujeres necesitan privacidad necesitan sentirse seguras está rayando en lo delictivo es decir cuando cuando el movimiento LGBT busca que personas que tienen pene que son adultos ingresen a baños donde entran niñas donde entran mujeres que necesitan su espacio de seguridad sentirse que no están observadas no es cierto tener ese sano pudor ese sano pudor que ellos quieren derribar ellos quieren derribar por razones políticas eso raya en lo delictivo raya en lo delictivo y a mí me parece a mí me parece muy consternador lo que ocurre en Chile y a mí me parece que también ocurre con el Partido Popular en España que no tenemos a una derecha no tenemos esta derecha tradicional estamos hablando de esta el Partido Popular estamos hablando de una derecha blandengue una derecha que perdió su esencia su carácter de confrontar a la izquierda en estos temas aquí tenemos un trabajo y un deber moral muy grande de reconstruir la derecha en nuestros países y hay un espacio político huérfano muy grande de personas que se sienten absolutamente abandonadas por sus partidos políticos tradicionales de derecha porque han abandonado la defensa de los principios y de los valores de derecha y en ese sentido existe una oportunidad muy grande para los nuevos activistas políticos como nosotros para reconstruir la derecha una derecha que llegue al corazón de los papás al corazón de las mamás hablarles de la sensatez que significa cuidar a sus niñas cuidar a sus mujeres ser una persona con valores y principios tradicionales de la familia etcétera hay una hay un abandono tan grande tan grande que hay una oportunidad no solamente ver el vaso medio vacío sino que la parte del vaso medio lleno y eso significa entrar a utilizar las redes sociales para educar a los juventudes educar a las nuevas generaciones que han nacido por lo menos la mitad de ellos en Latinoamérica sin la figura paterna si esto que está ocurriendo es una hecatombe social no solamente ya más de la mitad de los niños nace fuera del matrimonio digamos como contrato civil sino que además la mitad de los niños están naciendo en Chile sin la figura de un padre entonces cuando tú tienes a la ciencia psicológica y a la psiquiatría diciéndote las graves consecuencias que significa eso para la formación de una persona ¿cómo vamos a pretender que todo esto que ocurre en millones y millones y millones de individuos no tenga consecuencias nefastas? entonces tenemos que educar hacer ONGs que eduquen que hagan que hagan cursos de educación cívica a través de las redes sociales que hagan cursos de emprendimiento para poder contrastar este discurso de lucha de clases el emprendimiento el ahorro como forma de salir adelante enseñarle a los jóvenes a ahorrar no tienen idea de lo que es ahorrar ellos están buscando sus 100, 200 dólares del chip que les llega todos los meses para irse los a tomar y a fumar marihuana hay que tratar de darles a ellos una alternativa educativa porque simplemente no la tienen están abandonados son huérfanos morales yo les llamo los huérfanos morales la mitad la mitad de la población crece sin un padre y sin una figura de autoridad y eso evidentemente que nosotros no nos podemos quedar callados y tenemos que llegar a esa población con una alternativa yo estaba viendo a estudiantes en los Estados Unidos que cuando le empezaron a poner visuales de películas para ellos porno se levantaron y se fueron y protestaron y entonces los maestros y los líderes de esa escuela dando quejas de que mira los nenes no quieren atender ya se cansaron y dijeron hasta aquí no me vas a seguir empujando yo soy straight yo soy de derecha y no me interesa ver eso pero vi a una maestra como le dijo a los estudiantes de high school bueno si no quieres verlo pues entonces te voy a obligar a tomar clases el sábado fin de semana fíjate como obligar a estudiantes a ver a dos hombres besándose o a dos mujeres besándose era eso o tomar clases sábado o sea te das cuenta que esto es sí o sí entonces a Santa María yo le tengo una pregunta porque es que es que disculpa yo quisiera tocar quiero que vayas por ahí además de la oposición lo que yo veo en nuestros países es algo que vi en Venezuela no hay oposición porque la oposición se le han metido en los supuestos partidos de derecha todos los de izquierda y se los han comido así que el mejor que puede hablarnos de todo eso y de lo que estábamos hablando es usted bueno gracias gracias por el previo del marco que me hace pero fíjate hay dos cosas bien interesantes de las dos últimas intervenciones tomando en cuenta a Marcelo y efectivamente a Maximiliano yo difiero un poquito a Maximiliano porque no creo que y esto sobre todo porque mucha gente tiende a tomar que esto puede ser un problema político y en mi país efectivamente y con esto seguramente voy a responder lo que quieres saber en mi país el problema clarísimamente no se puede tomar como un problema político nosotros no podemos decir es que podemos tener oye es que nosotros vamos a tener movimientos políticos partidos políticos que hagan oposición a la tiranía pero es que el problema es que nosotros no estamos enfrentando demócrata nosotros no estamos enfrentando a personas que convencionalmente nosotros nos medimos de igual en pensamiento que respetamos el principio de las civilizaciones ellos están ir respetándonos a nosotros ellos están rompiendo la base de fundación por la cual la civilización ha sido construido el orden jerárquico en que se ha construido este mundo y este universo oye queremos hablar de tantas cosas incluso lo tocaba Marcelo con el tema de las constituyentes y es porque en Venezuela específicamente voy a hablar lo que la guerrilla lo que la izquierda por las armas no pudo subvertir Colombia luchó durante más de 50 años a guerra de fuerza a punta de fuerza de fuego de secuestros de terrorismo de enfrentamientos en poblaciones y no pudieron y sucumbieron Venezuela no pudo Venezuela enfrentó en los años 60 la invasión guerrillera y las fuerzas armadas hicieron un papel estratégico y fundamental que era aguantar pero la política perdón no maximiliano que está de lado pero pero la política efectivamente abrió un espacio y la ideología introdujo a todos los estamentos de la sociedad civil a cada uno de los espacios incluyendo al movimiento político a la socialdemocracia y específicamente a las corrientes de izquierda que podían a través de las mismas armas de la democracia querer implantar su modelo lo que no pudieron hacer los armas hoy Venezuela está bajo ocupación comunista ideológicamente nos quieren transformar hay una reticencia generalizada más del 85% de la población rechaza cualquier tipo de llamado no creen en ningún movimiento político porque para ellos todo es socialismo tanto la MUT como el PSU tanto los partidos que se llaman de la mal llamada oposición son parte del mismo socialismo pero del socialismo vegetariano de ese socialismo que habla Noel Alejandro Leal que lo ha repetido Eduardo Vistar y que lo dicen tantos ciudadanos independientes preocupados por la vida y la libertad de la nación hoy nosotros no podemos enfrentarnos a una cuerda de criminales terroristas personas desalmadas completamente que no tienen ningún tipo de principios y valores para que se enfrenten a nosotros en una lucha iguales es algo muy importante lo que decía Mechimiliano es porque a nosotros nos asiste algo más allá de las políticas es el derecho natural el derecho de cada ser humano en defenderse sus principios lo que tú comentabas ahorita justamente los niños haciéndose oposición a tener que ser ideologizados de una manera que ellos no aceptan o sea tú no me puedes obligar a hacer o a ver o a compartir algo que yo no quiera oye ojo las minorías existen esas minorías existen no son mayoría la mayoría de la gente decente decide si quiere ver un canal o no quiere ver un canal si decide aceptar que existe algo contrario diferente a lo que existe pero lo que existe en el mundo hombre y mujer no se va a cambiar no puede hablar una tercera posición o sea en eso nosotros tenemos que ser francos de diáfano o sea no podemos aceptar los cromosomas y las ciencias están ahí hay algo hay algo bien importante en todo esto y eso completamente coincide con Maximiliano son los valores tradicionales son los pilares que sustentan la civilización que nosotros hoy conocemos esa civilización de la que tú hablabas antes Europa nosotros el mundo latinoamericano hoy es lo que ha crecido y ha emergido es bajo ese mundo eurocéntrico en los cuales el mundo se creó las civilizaciones avanzadas que hoy tenemos y hoy queremos llevarnos a un franco retroceso y dejar creo que esto es un buen comentario que hace Maximiliano acerca de el islamismo el extremismo que hacen el fundamentalismo que quieren introducir a fuego y sangre como a través de las redes sociales como a través de los medios se quieren ideologizar como nos quieren vender una agenda distinta a nosotros una agenda de ideología de género una agenda globalista una agenda que nos habla de la destrucción del ser humano por el ser humano quiero decir de que quitan la expresión divina e importante que tenemos nosotros como seres humanos conectados al universo y nos quieren imponer el humanismo como central pero destruyéndonos y esclavizándonos a nosotros hoy Venezuela y el mundo entero está haciendo una lucha de nacionalistas de patrota por defender sus naciones su tradición su familia su propiedad las cosas que hacen grande al ser humano que lo engrandece y que ha hecho que las naciones florezcan hoy estamos haciendo esa lucha y aquí la estamos haciendo directo al punto y entonces cuando hablamos así a los cinco aquí nos acusan de racistas homofóbicos conservadores que estamos retrasados que somos unos quedados y de hecho en mi Puerto Rico en las últimas elecciones le decían en una campaña de uno de los partidos de izquierda que le escondieran el carnet de votación y la licencia y todo eso a los adultos porque ya ellos habían vivido su vida y que ya ellos estaban para morirse y que ellos no contaban para nada ni para pool ni para banca así que había que desaparecer los del mapa y que no fueran a votar porque ellos no valían nada y yo digo o sea estos chamaquitos que viven de lo que el abuelo la mamá y el papá le dan porque no trabajan y no tienen comida si ellos no le ponen comida en la mesa se atreven a decir que sus padres y sus abuelos no valen nada que eran peor que la basura así que así estamos David Rubio arrójanos luz aquí a ver qué van a hacer en España para salir me parece a mí que no sé si va a haber mucha luz no solamente a lo que decías que los niños los hijos los jóvenes viven de lo que le dan sus padres sino que gracias a lo que hicieron sus padres y sus abuelos tienen los derechos que hoy tienen y lo estamos dejando perder día tras día decías antes en lo que había pasado el proceso de desestabilización que por lo menos estamos viviendo aquí en Europa y es así es un proceso de desestabilización promovido por la propia Europa la imagen que ha mostrado como tiraban la bandera del Reino Unido es ese fondo es decir con todo esto con todo este proceso de desestabilización lo que quieren es echar abajo los Estados-Nación simple y llanamente y eso es una imagen muy muy significativa de lo que quieren echar abajo los Estados-Nación y aquí en Europa está más claro que el agua la última de Europa ha sido que quiere repartir los trata como mercancía vela supuestamente por sus derechos y los tratan como mercancía quieren repartir por cada país 30.000 inmigrantes sí o sí y si no los aceptas tienes una multa de 20.000 euros por cada inmigrante que no aceptes 27 es de 27 países de Europa y han dicho que sí solamente dos países han dicho que no te puedes imaginar quién ha sido Polonia han dicho que no es ese chantaje que hace Europa en base a echar abajo todos pues eso todo lo que signifique todo lo que una toda la historia todo lo que signifique arraigo a una nación pues lo quieren desestabilizar de esta manera un ejemplo de todo esto que estoy diciendo y la consecuencia de todo esto que estoy diciendo es lo que ha ocurrido la semana pasada creo que fue en Annecy en Francia no sé si habéis tenido la ocasión de ver como un terrorista apuñalaba en un parque a bebés ¿vale? bueno pues en ese caso en concreto hemos visto la consecuencia de este tipo de políticas de fronteras abiertas este proceso de desestabilización y el papel que juegan los medios de comunicación aquí en España viéndose esas imágenes medios generalistas han llegado a decir que en lugar de condenar el acto en lugar de echarse las manos a la cabeza en lugar de hacer crítica pues han llegado a decir que esto no es que esto da votos a la ultraderecha en Francia en eso es lo que están pensando en que da votos incluso se ha llegado a justificar que hacía lo que hacía es decir que intentaba asesinar a bebés porque posiblemente estuviera en desempleo o quizá hubiese sufrido racismo bueno que se podía dar esas circunstancias y ya el colmo de los colmos es que se ha llegado a decir que ese musulmán porque es musulmán a la hora de acuchillar a esos bebés lo hizo por Dios Jesucristo por Jesucristo es el colmo de los colmos por eso decía que se está creando una está utilizando otra batalla que es la de la remisión y aquí en España lo estamos viendo muy claramente y es que han manipulado unas imágenes en las que se escucha a un francés que fue que acudió en socorro y dijo mon dieu mon dieu por Dios por Dios y eso lo ha utilizado como que lo decía el terrorista que ya cuchillaba a a los bebés es un proceso de desestabilización de acabar con los estados de nación y Marruecos lo sabe y Marruecos lo utiliza Marruecos ha llegado a decir que que no utilizará las armas para quedarse con Ceuta y Melilla ciudades autónomas de España y como lo está haciendo vía inmigración ahora mismo en Ceuta el 50 más del 50% ya es población musulmana eso quiere decir que vía legal en unas votaciones de manera democrática sin pegar ni un tiro en unas elecciones te vota a un alcalde o a un presidente musulmán y te cambia todo dentro de la propia ley es decir un caballo de Troya ya está simple y llanamente es eso de lo que se está tratando una religión que es totalmente contraria a incompatible con nuestras tradiciones ¿por qué? porque no respeta nada y trata de imponerse pero es que ese proceso de estabilización aparte de acabar con los estados de nación lo van a utilizar y los quieren utilizar y lo están utilizando como mano de obra barata es eso lo que están haciendo nosotros estamos viviendo en primera persona supongo que tarde o temprano si no le ponemos pie en pared ocurrirá en Hispanoamérica y no quizá con países islámicos o sí no lo sé pero quien va a estar detrás de todo eso va a ser bajo mi entender va a ser China ¿por qué? porque China se está quedando con muchos países ¿quién está detrás de Argentina? China ¿quién está detrás de, decíamos el caso de Chile de la energía? China se está quedando China con todo entonces con medida de presión pues va a utilizar la inmigración China aquí al ladito en República Dominicana les construyó un tren a República Dominicana ya se metió aquí al lado que estamos a menos de 30 minutos 40 minutos mira eso que tú dijiste de los asesinatos mira esto cuando uno ve este tipo de protestas precisamente caminando por la muerte de lo que pasó en Francia y esa muerte que me mostraste de momento tú ves un poco más adelante que también la policía va a sacar a estas personas que están protestando o caminando pacíficamente está pasando en España y está pasando en sus países correcto o sea que ves a una persona a un grupo de gente tratando de protestar tranquilamente y a estas personas son los que la policía va a sacar a golpes o sea que no se pueden ni siquiera defender y los de la derecha siempre estamos atacados entonces ahora son los demás los que están bien y nosotros somos los que somos impuros somos los a la basura más grandes nosotros los que estamos buscando el bien y el orden pero Ada no sé si habéis tenido ocasión de ver las imágenes aquí en España se da en Inglaterra también se ha dado de personas que libremente en la calle están rezando y llega la policía y los detiene y los detiene o sea estamos llegando a un nivel protestando con micrófono con megáfono y pidiendo y orando porque están al frente de una gente que protesta a favor del aborto y arrestan a ese al pastor que está orando y dejan a los demás ellos están bien nosotros estamos mal y sí no pero el caso es tan absurdo como se dio en Inglaterra no sé exactamente en qué zona una mujer estaba en silencio parada en la calle y se acerca la policía y le dijo que usted que estaba haciendo y le dijo usted está rezando y la mujer sinceramente le dijo sí estoy rezando pues tiene que venir usted conmigo y le puso los billetes a ese nivel estamos llegando o sea con lo cual estamos asumiendo una serie de recortes de nuestros derechos de nuestras libertades que esto es como la metáfora esta el cuento de la rana que se va calentando poquito a poco vamos a llegar a un momento que no va a tener solución antes lo decía José Luis Santamaría hay sitios en los que vía voto no vas a poder salir no vas a poder salir vas a tener que emplear otros métodos y bueno vemos que aquí estamos un nivel de adoctrinamiento manipulación a nivel europeo que salir de ahí va a costar mucho mira Polonia un día todo lo que está todo lo que está costando le están quitando fondos le quieren quitar la presidencia de la Unión Europea simplemente y llanamente porque no quieren implantar medidas LGTBI etc etc con lo cual solución partido patriota que defienda sus tradiciones que defienda sus costumbres que pongan por delante lo suyo y esa es la solución la unión entre Estados Unidos defienda sus valores ahora mismo en California en Estados Unidos acaban de aprobar un proyecto que lo he visto en otras naciones donde si no dejas que se eduque a tus hijos en esto de la comunidad LGBT IQ Plus etc pues sencillamente te pueden quitar a tus hijos entonces la gente se dejó pasar esas leyes se dejó pasar ese strike y ahora que vas a hacer para echar eso para atrás igual pasó en España con la loca esta que ustedes tengan ahí de la integridad y los valores y no sé qué y trató de pasar un sinnúmero de leyes que entonces cuando empezaron a liberar todos los violadores y empezaron a aumentar las violaciones en la calle de niños y mujeres y demás entonces se escandalizaron bueno pero ¿y quién los mandó a aprobar eso? nadie los obligó nadie les puso un puñal en el pecho para que votaran a favor de esas leyes lo hicieron por moto propio y entonces pusieron España en un riesgo absoluto y lo peor de todo no por mucho propio sino a sabiendas cuando en la vida te puedes equivocar todos nos equivocamos y yo el primero pero cuando tú vas a aprobar o vas a promover o vas a hacer una ley de este tipo tienes asesoría jurídica tienes tu bueno tu equipo jurídico que te dice por aquí no por aquí sí y a sabiendas de que por ahí no 205 diputados mayoría aprobaron esa ley consecuencia aquí en España existe vaya tiene un término jurídico ahora mismo no sé cuál es ya vaya que no existe siempre el reo se va a beneficiar de la pena más baja con lo cual imagínate esta ley que la ley de solo si es y que ya ha puesto ya ha mejorado ya ha bajado la pena a más de mil y pico violadores acosadores y maltratadores y ha liberado a 150 apresionadamente consecuencia de que si dijesen de cambiarla mañana pasado mañana dentro de 15 días todos los violadores acosadores que ya hayan sido juzgados se pueden acoger a la pena más baja o sea con independencia de que ahora la gravasen con lo cual imagínate el caos que hay y eso lo hicieron a sabiendas con lo cual si el día de mañana Dios no quiera ocurre una desgracia de gente que le han puesto en libertad de quién es la responsabilidad hay que ir tendrías que ir contra el gobierno aparte de violador lógicamente pero tendrías que ir contra el gobierno por dejar al violador en la calle y lo que decía lo que decía perdón ya termino lo que decía antes de California es así aquí en España una ministra de educación que la gente se lo tomó a risa que dijo literalmente cuando esta gente dice las cosas no las dice por decirlas siempre de intrafondo dijo que los hijos no son de los padres eso lo dijo literalmente y tan literalmente que mira lo que tú estás diciendo en California y va a llegar el momento en que te van a expropiar los hijos si no los educas o si no aceptas lo que la educación que le están dando en el colegio porque están usurpando el poder o la educación de los padres en los colegios el Estado en eso está y también quitándonos las tierras ahora no se puede comer huevos no se puede comer pollo no se puede comer vaca todo es malo ellos quieren eliminar caballos eliminar vacas o sea destruirlas matarlas sencillamente para que no existan porque están ocupando espacio y a nosotros nos quieren poner a comer insectos y cuando te empiezas a indagar que no quieres que comas carne resulta que esos millonarios están con toda la fábrica para hacer carne de laboratorio leche de laboratorio vegetales de laboratorio para que no se siembre y no se haga nada entonces vemos como en Holanda se han suicidado una gran cantidad de agricultores porque no pueden ver como toda su tradición de varias generaciones han perdido sus tierras porque quieren sembrar placas solares es lo que quieren sembrar en el área donde es todo para consumo humano entonces nos quieren limitar los humanos somos de lo peor y ahora vemos hasta a unos degenerados diciendo que está enamorado de unas plantas y estaba haciendo el amor con unas plantas por ahí tengo ese video que también lo posteé hoy en Twitter y yo digo pero y qué es lo que está pasando entonces para resumir en el tema del socialismo del siglo XXI qué mensaje le queremos dejar cada uno de nosotros a los amigos que han estado conectados y seguir compartiendo el programa no solamente lo que estamos transmitiendo en Facebook por directo al punto PR sino luego que lo voy a subir a YouTube tenerlo en Twitter en Telegram en Instagram y seguirlo compartiendo por todos lados para que mucha más gente comprenda el mensaje sabemos que en algunos sitios nos van a bloquear nos van a fastidiar pero nosotros seguimos para adelante en la misma ronda el comentario final de la noche lo que quieran decir voy con el doctor Hugo Marcelo Valderrama mira Ada tenemos que entender algo una vez que el socialismo se instaura en un país lo captura lo toma destruye la institucionalidad hace unas la receta es una asamblea constituyente un mecanismo de terminar con la constitución para reemplazarla por una constitución que es de ellos y que los favorece a ellos y que los centraliza todo el poder ya en mi país salir por vías electorales es una utopía es un suicidio colectivo aquí hay gente hay oposiciones que todavía le venden a la idea a la población de mi país y es mandarlas al matadero es lo que un amigo mío dice las tiranías electoralistas donde el pueblo vota pero no decide no es validarles un juego de mentiras cuiden la libertad y hay que seguir peleando Santa María decía que nos mueve a nosotros al final ya no ya no tenemos ya no les tenemos miedo o sea ya no les tenemos gente como yo como Janda María etcétera no les tenemos miedo a causas abiertas ya les hemos perdido el miedo y al final hay un mensaje importante que yo siempre les digo a mis amigos que me dicen y por qué siempre estás sonriendo le digo porque al final voy a ser feliz aunque sea por joderlos yo te iba a preguntar porque obviamente es bien frustrante esta conclusión un curo se ría si no vas a votar porque obviamente tampoco puedes ir por las armas porque también les quitaron las armas cómo salen de eso o ya después de 20 años no hay forma de salir porque ni siquiera por las armas o sea no hay forma ni por el voto ni por las armas ellos lo saben se les ríen en la cara a ustedes y como tú dices pues tú te les ríen en la cara también mira yo creo que lo que estamos haciendo es muy importante ya no hay peor tirano que el silencio empezar con estos granos de uno acá otro allá esta unidad al final al final somos mayoría al final les vamos a ganar porque el mal se consume solo y eso es otra ventaja ellos se van a matar entre ellos en algún momento pero nuestro deber es empezar a unirnos decirles ok yo estoy aquí quizás Santa María está en Venezuela pero estamos creciendo si uno analiza por ejemplo hace 10 años atrás esto era imposible éramos yo estoy seguro que mientras mi amigo José Luis Santa María estaba en una celda se sentía solo yo creo que hoy ya no pasó lo mismo conmigo cuando me cayeron con procesos judiciales ya no o sea ya hemos aprendido a burlarnos de estos tipos y creo que ese es un camino importante a seguir Ada Maximiliano Lobos yo pienso que el camino en mi país pasa por el llamado gran reemplazo estoy intentando instaurar una idea en Chile respecto del llamado gran reemplazo el gran reemplazo en la derecha y me imagino que también debe ocurrir esto exactamente igual en todos los países que tienen este grave problema el gran reemplazo consiste en convencernos de la necesidad de fundar una nueva derecha para que venga a reemplazar a esta derecha que fue cooptada por las ideas de la centro izquierda a partir del maridaje de negocios a partir de estados que son corporativistas y hacen negocios ¿no? las grandes corporaciones y los grandes centros del poder económico en nuestros países administrados por grandes empresarios que se van se van juntando en sus cofradías llamadas llamadas gremios ¿no? y finalmente los grandes negocios de nuestros países están en manos de personas que no solamente generan empleo generan trabajo generan proyectos sino que además generan un maridaje con el Estado y estos maridajes en Latinoamérica son de carácter muy profundo porque estamos hablando de países prácticamente exportadores de materia prima por lo tanto esos grandes empresarios necesitan del Estado necesitan de esta de esta centro izquierda para que les digan ok ¿sabe qué más? ahí están yo los dejo tranquilitos sigan haciendo sus negocios entonces la derecha tradicional en nuestro país en nuestros países necesita ser cambiada necesita ser absolutamente reemplazada en este proceso que yo le denomino el gran reemplazo y que va a surgir a partir de la derecha social de la derecha de base de la derecha electoral porque a mí no me cabe duda alguna que finalmente como dice David se va a y como dice Hugo ambos se va se va a imponer el sentido común esto ni siquiera se llama derecha se va a imponer se va a imponer el sentido común luego de un periodo de oscurantismo que es este totalitarismo de centro izquierda se va a imponer durante cierto tiempo pero posteriormente en la al igual como ocurrió con el con la Rusia profunda que jamás jamás renunció a su estoy hablando de la Rusia de la Rusia de la gente no de los jerarcas comunistas que tuvieron que tuvieron a Rusia a la a la Unión Soviética durante muchas décadas sino que de la de la población rusa profundamente cristiana que jamás renunció a sus valores tradicionales y hoy día lo podemos ver con incluso con un déspota como es Vladimir Putin es un déspota pero que respeta estos valores de la Rusia profunda entonces a mí me parece a mí me parece que la responsabilidad está en nosotros en refundar la derecha en nuestros países y en ofrecerle a la población de nuestros países respectivos una oferta política nueva una oferta política que no tenga maridaje con la con el gran empresariado porque el gran empresariado es muy importante genera empleo es tremendamente relevante pero ya está cooptado por este maridaje con el con los estados de nuestro estado en nación porque necesitan de la política y necesitan de la corrupción para mantenerlos ahí tranquilitos haciendo sus negocios extractivistas entonces tiene que surgir una derecha una derecha social una derecha electoral una derecha del emprendedor del pequeño emprendedor del empresario del empresario medio y que no solamente empresario sino también gente de sentido común que llame a las personas a defender a sus hijos a defender la familia a defender el cristianismo a defender también valores conservadores y hablar así nosotros somos una derecha patriótica nacionalista somos conservadores queremos el desarrollo para todos y cada uno de los habitantes no somos personas que discriminemos queremos la igualdad ante la ley queremos el orden público cosas de sentido común y por ahí va la cosa me parece para por lo menos dar unas últimas palabras de esperanza va por refundar la derecha y este gran reemplazo así es yo los oigo y obviamente ojalá nosotros en Puerto Rico pudiéramos decir lo mismo pero aquí somos una colonia de los Estados Unidos de América con nuestra ciudadanía americana nuestro pasaporte desde que el bebé nace ya nace con su ciudadana americana en su pasaporte pero no vota por el presidente vota en primaria pero absurdamente no vota por el presidente y no tenemos todos los derechos igualitarios y por lo tanto si nosotros habláramos como están hablando ustedes pues nosotros tendríamos que irnos con la izquierda que ahí nos consumen los comunistas nosotros tenemos que seguir luchando para irnos hacia los Estados Unidos para poder estar en todo la igualidad los derechos que necesitamos ¿verdad? y ser el estado 51 de la nación porque realmente solo lo que van a hacer es arroparnos los zurdos y comerse a la isla de Puerto Rico o sea eso es lo que nos va a pasar así que lamentablemente tenemos que seguir mirando hacia Estados Unidos como nosotros ¿verdad? esa es nuestra nación realmente somos no somos ni siquiera un país ahora mismo somos una colonia un territorio un archipiélago ¿qué les puedo decir? es bien frustrante pero por lo menos tenemos las libertades y las protecciones de los Estados Unidos y por lo menos ahí tenemos ese resguardo ¿no? de donde nos salvamos Santa María Bueno las palabras finales tras este programa maravilloso creo de profundidad de contenido para responder y seguramente para compartirlo con muchas personas estamos bajo un ataque brutal tremendo en mi país en Venezuela pero es el mundo entero que está bajo un ataque global intenso del eje del mal estaba completamente claro maximiliano que lo están haciendo están tomando todos nuestros espacios y quieren ¿cómo se llama? sobreponernos encima y aplastarnos hacer la esclavitud moderna como quería decir Hugo a través de las leyes y a través de los procesos electorales pero el derecho natural ese despertar se frisó yo creo el internet déjame ver si él puede regresar voy con David sí bueno aquí vemos como quisiera acabar con otra bandera ellos utilizan la democracia y la libertad como bandera siempre utilizan algo bonito algo que suene bien para hacer el mal en este caso utiliza la libertad y la democracia para para imponer de todo lo que hemos hablado hemos visto como tratan de imponerlo no de que nos respetemos unos a otros sino de imponer y aquí la única salida que tenemos bajo mi entender es que si queremos avanzar tenemos que tenemos que retroceder hacia lo que fuimos en su día lo que lo que nos hizo fuertes como como nación a la cultura del trabajo a la cultura del esfuerzo a la cultura del compromiso a la fe a al apoyarnos a otros y sobre todo a respetarnos mientras no volvamos a lo que fuimos no tendremos salida porque ahora mismo como te decía hay dos formas hay dos tipos de políticas el globalismo y el patriotismo y el patriotismo es volver a ser lo que fuimos en su día Chile Bolivia España mirarnos en nosotros mismos y coger aquello que nos hizo fuertes para volver a serlo y coger retroceder y coger más fuerza vaya eso es lo que con lo que me despediría y sobre todo algo importante o por lo menos que yo le di mucha importancia estamos viviendo una situación de caos de inseguridad pero algo fundamental la esperanza nunca podemos perderla y la esperanza está en mirarnos en nosotros mismos en coger esos valores y avanzar en el caso de España para cerrar también hay mucha gente como tú o la derecha está despertando porque vi los votos y con la votación pues me da una idea de que ya no están muy contentos con la izquierda ni mucho menos a ver aquí en España tenemos un problema y lo he apuntado antes me he asimilado un poco aquí en España hemos estado 40 años socialismo o Partido Popular Partido Popular es la derecha tradicional pero que hoy en día ese jolgorio que hemos tenido en los medios y de los resultados que hemos tenido yo no lo veo tal porque ten en cuenta que el que trajo aquí la Agenda 2030 a España fue el Partido Popular el Partido Popular lleva el pin de la Agenda 2030 con lo cual el hecho de que salga el Partido Popular hoy en día el bueno a mí no me tranquiliza es decir quitan a uno para poner a otro para que las políticas sean las mismas con lo cual yo siempre digo lo mismo si queremos salir de donde estamos tenemos que cambiar las políticas totalmente el problema que hay que el establishment todo el sistema está conchabado está todo juega a favor de banca entonces el único partido que va contra corriente aquí en España al día de hoy es vos luchar contra eso es muy 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 difícil pero aquí hay se está dando la circunstancia la siguiente circunstancia normalmente cuando te dicen que algo es muy malo cuando te dicen que eso no lo hagas cuando te dicen que eso no lo pienses a los chavales a los jóvenes todo aquello que es revolucionario todo aquello que antes se votaba a la izquierda pues hay muchos jóvenes que se están revelando y que bueno todo ese voto lo está gastando vos por ese hecho de decir no hagas esto no hagas lo otro eso es lo malo eso es lo que no tienes que hacer pues esa juventud es la que está gastando en este caso vos que es el que lleva un mensaje de este tipo mensajes de mirarse a lo que fuimos en su día a España de ser un referente siendo una nación respetada y respetando a las naciones y al día de hoy España se ha convertido en una nación que ni nos respetamos nosotros mismos ni somos respetados fuera con lo cual hay que seguir luchando gracias David Ruiz desde España Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia Maximiliano Lobo desde Chile que se repita y obviamente el amigo José Luis Santa María desde Venezuela lamentablemente el internet parece que le falló y espero que sea eso que no le haya pasado nada como yo siempre digo yo le he hecho bendiciones a Noel Leal también de Venezuela cuando se conecta con nosotros porque están viviendo allí mira por aquí llego a ver si puede por lo menos cerrar su comentario este porque verdad él iba muy en su buen ritmo y me parece que es importante escuchar sus palabras finales Tanta María que bueno que pudiste regresar para que puedas terminar tu mensaje porque que nos caíste adelante si disculpe disculpe que se fue la 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 conexión un socialismo como en Venezuela bueno bueno lo que es que nosotros estamos llamados definitivamente y obligados como decía Hugo a construir oposición política ideológica y tenemos hoy estamos llamados a ser un llamado en cada una de nuestras naciones y construir un así como una Venezuela decente que necesita construir el futuro de vida y de naciones ese es el llamado de hoy esa es la conclusión de hoy muchas gracias Santa María y nosotros ahora sí nos despedimos de directo al punto como les digo vamos a compartirlo directo al punto pr y vamos a subirlo por todas las plataformas habidas y por haber porque hay que seguir diseminando todos estos mensajes así que Dios me los cuide y ya será hasta la próxima hasta la próxima gracias buenas noches gracias